Si se va adelantando, tienes que decirle que tiene que ir de tu lado izquierdo, siempre de tu lado izquierdo, pero tú camina, eso, porque si tú te detienes, él se queda detenido. El asunto es que tú lo dirijas. Ok, porque tú tienes que caminar y decirle junto aquí y mostrarle el premio acá. Lo que pasa es que él no te quiere obedecer, él lo único que quiere es que le des el premio. Tienes que enseñarle que también a ti te tiene que obedecer para obtener el premio. Pero no te detengas porque entonces el que te está dirigiendo es él. Tú tienes que estar consciente de dirigirlo todo el tiempo. Ok, junto. Eso, muy bien. Junto. Nobre, sí, junto. Eso, muy bien. Junto. O sea, en la calle lo haces muy bien y aquí haces lo que. Junto. Muy bien. Ahí detente. Sí. Eso. Sí. Eso. Sí. Sí. ¡Gracias!